La iniciativa Escuelas Culturales a Vallecaucanas llegará a 42 municipios del departamento para fortalecer los procesos de formación artística y cultural en niños, jóvenes y adultos mayores a través de semilleros. Escuelas Culturales Vallecaucanas es un programa de formación artística y cultural para niños, niñas, adultos, tercera edad, instituciones educativas que tienen como objetivo el fortalecimiento de la socialización de los derechos culturales, pero también a través de mediación artística poder trabajar identidad, cátedra de la Vallecaucanidad y por supuesto también formación especializada en danza, teatro, música. Cerca de 40 mil beneficiarios son los que tenemos en nuestras escuelas culturales vallecaucanas, en todos los municipios tenemos una escuela cultural y ahora en esta nueva apuesta de nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro que fue quien creó las escuelas culturales en su primera administración, pues tenemos digamos que unas acciones innovadoras que van a fortalecer nuestro sistema cultural vallecaucano.